Es un placer compartir nuevamente con ustedes nuestros fieles televidentes en nuestro programa en Sociedad TV, donde tratamos siempre de llevarles interesantes contenidos y positivas noticias. Y en el día de hoy tenemos como invitada en nuestro programa a la ingeniera industrial Nelbri Zapata Rosario, actual directora de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, y quien nos trae excelentes informaciones sobre la importancia de esta carrera orientada hacia la mejora continua de los procesos industriales en general. Así que no se muevan del televisor, que volvemos en breve con nuestra distinguida invitada en el día de hoy. Bien, queridos amigos, y como les decíamos al inicio de nuestro programa, ya se encuentra con nosotros nuestra distinguida invitada en el día de hoy, Nelbri Zapata Rosario, actual directora de la carrera de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, y a quien le damos una cordial bienvenida para dar a conocer la importancia fundamental de la ingeniería industrial en nuestro país. Así es que bienvenida, qué bueno tenerte con nosotros. Gracias infinitas por la invitación, de verdad para mí es un verdadero placer. Bueno, la verdad es que yo me quedé fascinada porque uno a veces cree que pues ahí está, por ejemplo, la ingeniería industrial es como algo de un ingeniero, pero que hacen otro tipo de cosas. Como que no se conocía a profundidad. Me quedé realmente impactada de todas las cosas importantes que puede hacer un ingeniero industrial en muchas facetas y sobre todo de la actualidad, de todo lo que es tecnología también y todas esas cosas que yo no me daba cuenta de que esto existía. Así es que para mí es un verdadero placer pues saber que la UNFU sigue aportando todas estas cosas importantes. Así es que la primera pregunta obviamente es de qué se trata la ingeniería industrial. Vamos a dar a conocer realmente a muchas personas que a lo mejor ni se les ocurre saber o escoger esta carrera porque no la conocen. Totalmente. Bueno, es una carrera multidisciplinaria que conjuga el saber, la ciencia, las matemáticas, las herramientas para optimizar procesos. Y la tecnología según vi. Y totalmente la tecnología. Y a veces dicen, ¿qué optimizar procesos? Es hacer todo más eficiente. ¿Cómo podemos utilizar menos recursos y poder producir más? ¿Cómo podemos brindar? Y lo vemos a veces solamente desde el área de manufactura, pero también tiene un campo amplio en el área de servicios. ¿Cómo podemos fidelizar a nuestros clientes a través del estudio de datos, a través de la satisfacción, a través de la medición, a través de potencializar los servicios? O sea, es una carrera que tiene un amplio campo de aplicación y que estaba conversando en estos días con un colega. Es el mejor momento para estudiar ingeniería industrial porque precisamente a través de esta misma tecnología conjugamos todo este saber y todo el pensamiento crítico para mejorar los procesos y servicios y productos. No, definitivamente yo me quedé impactada con esto y me parece sumamente importante y me imagino que también es necesario que todas las empresas tengan un ingeniero industrial. Es así. Es obligatorio. Obligatorio no, pero bueno, importantísimo. Justamente hace dos años hicimos una escucha precisamente para conocer esa necesidad en el mercado. Y alrededor del 85%, si no me equivoco, de esos resultados, las empresas estaban convencidas de necesitar un ingeniero industrial en los futuros años. Y realmente en nosotros recae la transformación de las empresas, la transformación de los sistemas de gestión, la aplicación de mejoras, la introducción de esas tecnologías. Entonces, poder hacer conciencia en estas empresas entrevistadas de esa necesidad nos asegura también el éxito de los egresados. Para poder aterrizar a aquellos que, como yo, no conocen mucho esto, un ingeniero industrial va a una empresa. Una empresa que, ¿qué te digo? Hace, ¿qué cosas? Cualquier cosa. Vamos a hacerlo. Hacen pintura o hacer lo que... Totalmente. Exacto. ¿De qué se ocupa él? De eso ya está funcionando. Lo que están haciendo, la manufactura que están haciendo, pero ¿qué es lo que realmente ve y puede ayudar el ingeniero industrial? Primero ve y analiza cómo puede ser más eficiente. Y ahí vamos a aterrizarlo. ¿Cómo puedo producir más? ¿Cómo puedo eliminar los desechos en tiempo, en recursos, en costos? ¿Cómo puede mejorar incluso las líneas de producción? ¿Cómo puede hacer y eficientizar? O de repente aplicar automatización, de usar menos manos durante el proceso y lograr más implementación de máquinas, todo eso. Incluso pueden ellos también, al ser creativos también, dar ideas para mejorar, por ejemplo, las funciones que ellos hacen o las cosas que hacen también. Totalmente. ¿Pueden inventar algo, por así decirlo? Claro. Parte de esas competencias que fomentamos en la carrera es el tema de innovar, de no tratar de hacer las cosas con el mismo patrón, sino también generar una sincronización entre todo el equipo, porque también hay que unir a todas las personas que trabajan esos productos, sincronizar esas ideas y poderlas traducir en innovación. O sea, no es simplemente hacer lo que quizá dicen los libros, sino trabajar, trabajar en pensar fuera de la caja. Correcto. No, y estar, me imagino que estarán al día con todas estas novedades que hacen más eficiente, ¿verdad?, estas cosas en las empresas. Y ese es el reto. El reto es estar al día, porque la verdad es que el mundo cambia. Totalmente. Totalmente y rápidamente. Así es. Entonces, poder estar al día y ir ajustando todas las novedades a los procesos actuales es el verdadero reto. Y cómo hay una, en qué sentido, por así decirlo, en el caso de la universidad, que le ha dado una importancia a esta carrera, ¿cómo ustedes pueden llegar a las empresas para que entiendan la necesidad de estas personas expertas en ello? Parte de las acciones que implementa actualmente la escuela es muy primordial, el tema de la vinculación con las empresas. Exacto. Para el rediseño del programa actual que tenemos vigente, tuvimos que hacer esas voces de escucha para poder satisfacer la demanda actual de nuestro país. Exacto. Y también del mundo, porque estamos preparando ingenieros industriales que puedan dar respuesta a las necesidades de nuestro mercado, pero también que pueda entender exactamente lo que pasa a nivel global. Exacto. Entonces, esa vinculación estrecha con el sector empresarial es el que podemos decir que nos garantiza el éxito del programa en cuestión. Entonces, poner el corazón en las necesidades de nuestro mercado totalmente es fundamental para poder tener pertenencia, para tener esa vinculación directa y para poder responder a las necesidades de nuestro país. Yo entiendo, y vamos a incluso decirte algo que quizás no tiene relevancia, pero en algunos casos que no se conocen. Por ejemplo, ¿qué podríamos decir que está asociado al ingeniero civil, ingeniero civil e ingeniería industrial? ¿Hay algo básico en ellos, en los dos, o son totalmente diferentes? No, totalmente. Nosotros incluso compartimos el mismo ciclo. El tema de las matemáticas, que es uno de los impases de quizás de la captación de nuevos estudiantes, nos une. El tema de desarrollar los planteamientos del problema, el poder entender, el poder dar solución, que lo aprendemos a través de las matemáticas, es algo que converge dentro de las ingenierías, tanto civil como química, como geomática, como informática también, es parte de las ciencias y la tecnología de nuestra universidad. Perfecto. Nosotros hemos leído que el ingeniero industrial vive una vida de resolución de problemas y de creación. Entonces, ¿qué tan cierta es esta demanda en nuestro país? ¿Qué tan necesaria? Muy buena pregunta. Justamente hace unos meses hablábamos con el clúster de dispositivos médicos, quien nos expresaba su preocupación en relación a la demanda de ingenieros industriales que necesitamos en los próximos años. Actualmente, según lo que se proyecta, necesitamos alrededor de 3.000 ingenieros industriales dominicanos. Y actualmente estamos produciendo todo el mercado, 900. Entonces, es alta la relevancia e importancia de esta carrera en este tiempo para poder, como antes mencionaba, el tema de liderar los cambios, de traer las transformaciones que necesita la industria para poder permanecer en el mercado. Exactamente, exactamente. Y también he visto que es una carrera que requiere que aquellos que acudan a ella tengan ciertas habilidades. ¿Es así? Claro que sí. Deben de tener el gusto y el placer de las matemáticas. Es algo de los retos que tenemos de repente que trabajar en la primaria, en la secundaria, porque la verdad es que es fundamental para poder detectar y resolver problemas, debemos de desarrollar ese pensamiento crítico a través de la resolución de problemas, que lo encontramos en las matemáticas. Exacto. Entonces, ¿y la creatividad? Y la creatividad también es importante, aunque debemos de tener un poco de todo, porque como hay tanto... Es como una mezcla, ¿no? Sí, es una mezcla. Y el ingeniero industrial puede ser desde necesitar la creatividad para pensar fuera de la caja e implementar soluciones innovadoras, pero también quizá la centralidad de poder trabajar, interpretar datos, de poder de repente liderar grandes equipos para implementar proyectos o para liderar cadenas de producción a través de su liderazgo, de empowerment. Exactamente. Entonces, necesitamos un poco de todo porque el campo es diverso. Entonces, dependiendo de las afinidades y el temperamento, la personalidad y el gusto, hay mucho, mucho campo en nuestro país. ¿Y qué tiempo dura la carrera? Actualmente dura 13 cuatrimestres. ¿13? 13. Entonces, esos cuatro años y un cuatrimestre. Ok. Exactamente. ¿Y qué tiempo tiene la UNFU y donde está la carrera? Estamos desde el 1993. ¿Cómo va a ser? Así mismo. Pero en el país... ¿Y por qué no se conoce tanto esa carrera? ¿Qué le ha faltado? O sea, quizás a la gente ni siquiera se le ocurre, ¿no? O sea, y dar a conocer las ventajas que ofrece, la cantidad de cosas importantes. Totalmente. Que también hemos visto que son muy bien pagados. Sí. Y no solamente aquí, sino fuera del país. Totalmente, totalmente. De repente, el ingeniero industrial, quizás en el pasado, se asociaba mucho a las industrias, a la manufactura. Y ha tenido... Algo más manual. Más manufactura, más producción, más fabricación. En nuestro país tuvo sumamente auge desde el 2020 con el tema de la pandemia, lamentablemente, y la fabricación de dispositivos médicos. Nosotros tenemos varias empresas en los parques industriales que también han requerido este personal y ha disparado también la demanda. Quizás no se conocía porque se asociaba mucho a la industria. Sin embargo, el sector servicio los ha integrado para el manejo de experiencias, para el diseño y aplicación de ingeniería de servicio. Ahora mismo también lo demanda incluso hasta los hospitales. En Estados Unidos, los hospitales, el sector salud, también ha querido integrar el manejo de la experiencia paciente y doctor para transformar la experiencia. Porque también se ha demostrado que en la forma en la que los negocios van escuchando a sus clientes y mejorando continuamente la experiencia, pueden fidelizar y pueden también ser más rentables. Así es. Entonces, toda esa logística y todo ese entendimiento lo puede desarrollar el ingeniero industrial. Perfecto. Y ahora mismo, ¿ustedes tienen realmente gran capacidad? Sí. ¿Y muchas personas que quieren acudir a esta carrera? Hay un impase y ahí vuelvo y reitero lo de las matemáticas. Que a veces, quizás el estudiante de último año, de quinto, de bachillerato, que nosotros tenemos acogidas y hacemos open house, a veces se limita para cuando conoce la carrera, se enamora. Ok. Incluso hemos hecho actividades para incluirlos. Ven, vamos, te invitamos a una clase para que veas que realmente, porque tienen cierto temor a quizás escoger una carrera que no puedan terminar por el nivel de, de repente, de dificultad que trae el bloqueo del tema de matemáticas y ciencias. Pero no todo el mundo. Pero la verdad es que es sumamente apasionante. El que la conoce queda impregnado y hemos tenido incluso hasta cambios de carrera. Yo tengo incluso, qué sé yo, una tasa, una tasa muy bajita de gente de arte que decide cambiarse a ingeniería industrial. Entonces, es porque luego que la conoce, se queda impregnado y más aún por el campo amplio de aplicación que tiene la carrera. Y algo interesante, he visto muchas mujeres, y tú, por ejemplo, que eres la directora de ingeniería industrial, uno como que antes visualizaba ingeniería industrial, es como de hombres. Es como los que tienen que hacer cosas como pesadas. Sin embargo, he visto muchas mujeres. Así es. Así es. Mi población se compone de 59% de mujeres. Exacto. Vamos ahí, más o menos. Pero sí, la verdad es que ha llamado mucho la atención el tema de la inclusión de mujeres en esta carrera. Y de verdad, que surge su fruto, que se dan bien, gracias a Dios. Vuelvo y digo, el campo de aplicación es sumamente amplio. Entonces, ¿qué recursos podríamos decir que proporciona la universidad para el desarrollo profesional de esos estudiantes? Entonces, perfecto. Contamos con tecnología. Tienen todo eso. Tenemos tecnología. Estamos ahora mismo incluso introduciendo software que se utilizan en el día a día y tratando de incluir también en los programas el tema de la certificación para que ellos puedan salir competentes en el mercado cuando se gradúen. Por ejemplo, tenemos integrado la certificación de SolidWorks, que la incluimos el año pasado, y ha tenido y ha surgido sus frutos, porque ese sector de diseño de piezas acapara esos recursos inmediatamente, porque ya incluso están certificados. Contamos con laboratorios, contamos también con un gran cuerpo docente calificado. Eso te iba a preguntar también. Totalmente. Muy importante eso. Muy importante. Y son criollos, son de aquí. Son de aquí. O sea, graduados aquí. Son graduados de aquí. Yo tengo una población, el 20% son heresados UNFU, y el resto está diversificado en otras universidades. Y lo más importante que toma en cuenta la escuela es que estén insertados en su sector. Si usted va a dar control de sistemas de producción, usted está aplicando la materia en su día a día para poder enriquecer y hacer la diferencia en el enseñar, en el saber. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la teoría a la práctica. A la práctica, claro. Entonces, esos casos que se nos presentan día a día enriquecen la clase y llaman la atención del estudiante. Una pregunta. Esta carrera está también en otras universidades del país. Sí, sí, claro que sí. Y también requiere de mucha gente interesada. ¿Interesada? Totalmente, totalmente. El reto lo llevamos todas. El reto de captar nuevos estudiantes y de hecho este espacio. De estar al día también. Exactamente, para que la ingeniería industrial pueda tener alta relevancia. Y de verdad le agradezco el tema de la invitación porque el reto lo llevamos todas las escuelas ahora mismo. Vuelvo y digo, le comparto esa cifra de necesidad de estudiantes de ingeniería industrial. Eso es genial. Que es una preocupación actual de nuestro mercado y el reto que compartimos todas de seguir atrayendo y de seguir formando industriales. No, no, eso es tan genial. Y yo te digo que a mí me impactó muchísimo cuando me puse a estudiar qué es la ingeniería industrial. Me pareció fascinante. Me encantó porque es sumamente creativa. Yo me imagino que es algo de aquellas personas que necesitan crear cosas. Totalmente. Y eso definitivamente es muy importante para las empresas, como bien tú dices. Y me gustaría hacerte esta preguntita, que qué recursos, no perdóname, que cuál es la tendencia actual en investigación dentro de la ingeniería industrial. ¿Cuál es la tendencia? La tendencia, y le voy a compartir las líneas de investigación que nosotros estamos llevando a cabo. Llevamos la línea de servicio y manufactura, la línea de logística, y más aún cuando nuestro país se posiciona como hub logístico, es aún más necesario. Entonces, explícame la línea de logística. Claro que sí. La logística es, estudia desde el mismo abastecimiento o creación del producto hasta que llega al usuario final. Entonces, desde la creación hasta el usuario final. Y puede ser que el usuario final esté aquí, como esté fuera del país. Entonces, estudiar todos esos tiempos y lograr cumplir en tiempo y forma y satisfacer al cliente es parte de los retos de un ingeniero industrial. El llegar a tiempo, el que usted pida algo ahora y que le llega al otro día, y eso pasó por todo un proceso de producción y llega a su casa intacto y usted pueda retroalimentar, es parte de los retos de la ingeniería industrial. Y esta carrera tiene, por ejemplo, cuando están estudiando, ¿hacen todo este tipo de cosas que hemos hablado? Totalmente. O sea, de inventar, de mejorar, de todo eso. ¿Físicamente? Físicamente a través. O simplemente a través de. No, nada de teoría. De teoría. Y más aún cuando tenemos el reto, que es otro reto, de nuestra generación. Exacto. Nuestra generación donde se distrae de repente con mucha facilidad. Podemos entonces, tenemos que incorporar metodologías activas dentro de clase. Exacto. Para que no sea solo la teoría, sino que ellos aprendan a reproducir el conocimiento a través de la práctica. Exactamente. Y bueno, nos están haciendo ya señas, pero esto es como para hablar mucho. Totalmente. Pero esto ya es una primera noticia para muchos jóvenes que probablemente siempre se reducen a lo típico de estudiar. Y esto es una carrera realmente innovadora. Una carrera que cada vez necesita más cosas que aprender, ¿verdad que sí? Que crear. Y definitivamente esto es importante. Así que me gustaría que antes de terminar esta entrevista, me gustaría que tú mandaras un mensaje a muchos estudiantes que probablemente desconocían la importancia de esta carrera y que tengan la oportunidad de seleccionarla y de poder ingresar en esto que está al día. Eso es lo bueno, que hay muchas carreras que se quedan, ¿verdad? Rezagadas un poquito. Pero esta no, esta va creciendo cada vez más. Totalmente. Porque cada vez que hay una introducción de algo nuevo, creativo, pues esto va creciendo, ¿no es así? Totalmente. Adelante con ese mensaje para nuestros amigos televidentes. Bueno, pues le invitamos a todos los que nos están viendo a través de este canal a que se motiven a estudiar esta carrera totalmente apasionante, donde tiene alto campo de aplicación en nuestro país y en el mundo. A través del ingenio, a través del pensamiento crítico, formamos, o nuestra escuela de ingeniería industrial forma líderes para poder llevar esas transformaciones y el cambio que ahora mismo necesitan las empresas. De verdad que necesitamos de tu motivación, necesitamos de tu decisión para poder ser parte realmente de la transformación que nuestro país necesita. La ingeniería industrial totalmente es apasionante. Puede ser logística, te puedes ir por proyectos, te puedes ir por sostenibilidad, que también es un tema totalmente necesario. Puedes practicar ingeniería de servicio, así como ingeniería de manufactura, automatización de líneas de producción. O sea, el campo es diverso. Así que te invito a que te motives y si tienes dudas, pues bueno, yo puedo invitarles a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, un poindustrial, donde ahí armaremos quizá un acogida para dar más detalles sobre la carrera. De verdad que gracias. Excelente, excelente. Eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Dar a conocer todas estas cosas maravillosas que están sucediendo y que mucha gente no desestima, no quiere investigar. Esto es fantástico, pero antes de irnos, yo sé que paralelamente tú eres encargada de calidad y procesos en aduanas. ¿En qué consiste eso? Bueno, nosotros en aduanas lideramos un equipo que levanta todos los procesos, o sea, los describe, para hacer eficiencia dentro de toda la organización, a la vez que trabajamos con la implementación de sistemas de gestión. Me hablo del sistema de antisoborno, el sistema de gestión de calidad. Aplicamos el sistema CAF, que es un marco común de evaluación que establece el Ministerio de Administración Pública, que son unos lineamientos para que todas las instituciones públicas puedan caminar bajo el mismo sentido y dirección. Entonces, orquestar todos estos procesos es parte de lo que ejecutamos allí. Sí, maravilloso, ¿no? Y eso es parte de todo lo que significa la ingeniería industrial. Así mismo. Bueno, pues yo te agradezco muchísimo. La verdad es que para mí ha sido una verdadera noticia. Pues dar a conocer todo esto es importante a todo nuestro público televidente, a toda esa juventud que a veces se va solamente por una sola línea, la que está de moda. Vamos a tecnología nada más. Pues esto tiene de todo. Es bueno conocer todo lo que pudiera ser y según las cosas que hemos podido leer, tienen un futuro maravilloso, un futuro que todos van a necesitar de personas capacitadas en esta línea. Así es que yo te agradezco muchísimo y como siempre, la UNFU allá arriba, ¿no? En lo mejor de lo mejor. Nosotros te agradecemos mucho. Nos vamos ahora a nuestra segunda pausa comercial y estaremos con nosotros para darles nuestros consejos finales.